Los Santos del Potosí se preparan para el inicio de una nueva era gracias al apoyo otorgado por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, para que el básquetbol profesional regrese al estado y el primer paso es el nombramiento de Héctor Povipo Ratadoria como entrenador. Originario de Puerto Rico, quien dirigirá el destino del conjunto celestial, cuenta con experiencia en países como Venezuela, República Dominicana, El Salvador, Puerto Rico, donde ha estado al frente de varios equipos. En el caso de México, participó en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional con equipos como los Dorados de Chihuahua y Mineros de Zacatecas, además de dirigir equipos como los Algodoneros de Delicias y los mismos Dorados de Chihuahua. Con este anuncio, inicia la conformación de la Quinteta Potosina para la temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional que arranca el próximo 19 de agosto en Ciudad Victoria, Tamaulipas.